Medio año ha pasado ya desde esta firma. En la mesa se sentaba gobierno y agentes sociales para firmar el Pacto por la Recuperación Económica y Social. Una hoja de ruta donde se trazaban las líneas maestras a seguir para promover el empleo, la investigación, la formación, las infraestructuras o la cualificación profesional. En el pacto participaron 400 personas y se concretaron 420 medidas, de las que se han finalizado 31, que se traducen en un 7%, y se están ejecutando 289 en porcentajes, un 69%. En términos globales y de porcentajes, el grado de ejecución global se sitúa en el 27%. Primer encuentro entre gobierno y agentes sociales para hacer una primera valoración, un encuentro que tiene puntos suspensivos. Durante ese mes de abril y principios de mayo tengamos esas mesas sectoriales y poder volver a convocar esta comisión de seguimiento en la segunda quincena del mes de junio. Sindicatos y Patronal valoran estos seis meses. Decir que estamos avanzando, que nos gustaría avanzar un poco más rápidamente en la consecución de este importantísimo plan que suscribimos en el pasado septiembre, pero que, por lo demás, estamos avanzando, vamos trabajando. Nosotros pensamos que nuestra satisfacción irá en aumento conforme el crecimiento económico derive hacia, en primer lugar, algunas componentes de la economía, como es el consumo, y dos, hacia el bienestar de los trabajadores, de las trabajadoras y sus familias a través de la creación de empleo estable. La idea era y sigue siendo poner unas pistas de desarrollo que sean fiables, seguras y que tengan una vigencia de al menos hasta 2020. Un pacto por la recuperación económica y social y precisamente en este encuentro los sindicatos conocen la última versión del borrador del acuerdo social, para que así puedan estudiarlo e incluir las sugerencias. Les he entregado la última versión después de la celebración de todas las mesas para que puedan hacer ya las últimas sugerencias antes de poder suscribir, si así se considera oportuno, ese acuerdo por la recuperación social. Entre los retos para los próximos meses, pues el nuevo portal tributario, impulsar el I más D o la creación de la Agencia Regional de Investigación.